Por fin alcancé la serenidad, perdida en un mundo vulgar. Por fin superé la inseguridad de verme otra vez fracasar. Río, invierno, fuego interno, solo escucho tus lamentos. Dame fuerza y compasión, dame alma y bendición para ir detrás de lo que es mi única ambición. Mi delirio, mi respiración. Manifiesto, me confieso. Me declaro imperfecto. Soy culpable sin juzgar, soy mi propia ingenuidad y despertó. Sentimiento suena de control, con tensiones a la rendición. ¿Cómo se acaba el infierno si nunca quise llegar? ¿Cómo se mata el afecto? De una violenta pasión. Alimentamos el miedo y el tiempo nos delator. Como se mata el afecto de una violenta pasión. El silencio contempló y el vacío. El silencio. Y el silencio. Buscar más allá. Invadir la actividad Colgados en una traición Sin decisión, sin solución El silencio Consintió En silencio Como se acaba el infierno Si nunca quise llegar Como se mata el afecto De una violenta pasión Alimentamos el miedo Y el tiempo nos da todo Como se mata el afecto De una violenta pasión